Fue muy notoria la inasistencia de padres de familia de la institución educativa inicial 87 en la actividad organizada por la municipalidad con motivo de iniciar las obras de construcción de la nueva edificación. Antes un grupo de padres de familia expresaban su desacuerdo con la actividad, donde dijeron no fueron invitados a asistir. En realidad mucho más indignada que otros días, quiero hacerles presente a toda la población guaralina, muchos hemos estudiado en esta institución y obviamente no creo que les guste o les parezca las actitudes que tienen contra nuestros niños. El día de ayer hemos tenido una reunión general a la cual asistieron más de 150 padres, incluso se dijo que no estaba la mayoría de padres en la reunión y que no era una reunión tomada en serio. Aquí hay otro punto, nosotros hemos hablado con la señora directora del UGEL y nos ha dado su palabra el día de ayer en la reunión general que hoy día iban a haber clases normales. Vemos que las instalaciones siguen en las condiciones que han estado varios días atrás, vemos que nuestros útiles de nuestros niños están empaquetados desde el respeto de nuestra directora de nuestro centro educativo hacia la persona de la máxima autoridad educativa de guaral. Se observaba la presencia de trabajadores municipales en todo momento. Personal de serenazgo vestidos con ropa de civil también se encontraban en el lugar. Al llegar el alcalde, padres de familia le reclamaron por el cambio de local sin comunicarles previamente. Que esta obra lo está gestionando él directamente con el congresista Hacha y esto es un trabajo del gobierno central. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién nos da las garantías de que usted ahora dice, su representante, que no puede hacer esta obra antes que termine el año? Perfecto, se le acepta, pero el año termina el 31 de diciembre. Nosotros podemos buscar un ambiente. ¿Y por qué no lo hacemos después de octubre? ¿Por qué no lo hacemos la primera semana de diciembre? Así es antes que termine el año. Pasó esa fecha, no empieza con el distrito, nosotros le aplicamos multa. Así es el Estado. Incluso debo acotar que justamente nuestro mismo presidente de APAFA nos había comunicado que esta obra es ya la segunda aprobación que tiene, porque la primera aprobación ya había salido en el inicio del año, no recuerdo la fecha, en el inicio del año y que justamente, mágicamente, en su despacho había perdido el dinero. Entonces, y este era justamente, por eso es que dice que esa es la gestión que había hecho usted. No, yo respeto a opiniones. Es una versión que usted me da, yo escucharía la fuente. Sí, sí, lo digo en cámaras, por eso justamente. Pero bueno, vamos a empezar porque los niños esperaban también. No, ahora última cosa, señores, señor alcalde. No hay muchos niños. No hay muchos niños. Justamente eso, es la fiesta de nuestros niños, porque, ¿dónde están nuestros niños? La directora no nos está comunicando. Ahora dice que todo esto que ha organizado lo está organizando usted. Que incluso un grupo de ahí, de los folclorísticos, nos ha dicho que usted le está pagando. No, 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 no. Falsos padres fungían de guardaespaldas del alcalde. No, 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 no. No, 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 no. No somos guardaespaldas. No somos guardaespaldas. Nadie, somos tantos pobladores del Guaral que venimos a apoyar. Viene una gestión que está bien, señora. No, 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 no. Matonas. No, 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 no. No, 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 no. La jefe de participación ciudadana trataba de apaciguar a las madres reclamantes. Mi tema es de lo que es Junta Vecinal, es trabajo con población, claro, entonces déjanos conversar, o sea, no sé cuál es el tema con ustedes. No, no trabajo, no trabajo, no, yo soy una madre, no, no es colegio, soy de la Junta Vecinal, pero queremos llegar a algo tranquilo, de circunvalación suma. ¿Tiene algún familiar que encuentro en la casa? No, señor. ¿No tiene? No. Sabemos opinar, sabemos decidir por quién es lo cual es. A la actividad se hizo presente el congresista de la República, Walter H. Romaní. El cartel de agradecimiento era sostenido por personas ajenas a la institución educativa. Continúa así la tensión e incertidumbre entre los padres de familia por no saber dónde recibirán el dictado de clases el día lunes los pequeños alumnos de la institución educativa inicial 87 de Guaral. Gracias. Gracias.